La verdad era una asignatura pendiente que teníamos con San Clemente, así que estamos muy contentos. Era algo muy deseado para nosotros poder tener este espacio donde los vecinos de San Clemente se acerquen permanentemente a contarnos sus inquietudes, sus tristezas, sus alegrías, sus propuestas, su vivir en el día a día. Así que la verdad estamos muy contentos. Bueno, contame cómo venís trabajando. Hacemos un balance. En realidad venimos trabajando con más energía que antes, inclusive muy comprometidos. Estamos convencidos que es una gran oportunidad para construir un partido de la costa diferente. Así que seguimos con muchísimas reuniones, recorriendo mucho, visitando a cada uno de nuestros vecinos, diciéndole la verdad, mirándolos a los ojos, haciéndonos cargo incluso de los momentos difíciles que estamos pasando. Y obviamente recogemos una excelente recepción y estamos convencidos que esta es la forma de trabajar. Por eso también la importancia de tener un local abierto durante todo el año, porque creemos que el San Clemente, en el que merecemos vivirlo, tenemos que construir trabajando juntos. Después del resultado que obtuvieron en los últimos pasos, ¿era lo esperado? ¿Esperaban algo más? Contame, hacemos un balance. No, en realidad era el resultado que nosotros veníamos manejando. Incluso creíamos que no estábamos en 27 puntos y pico, 28, que es lo que terminamos midiendo. Creíamos que estábamos un poquito más abajo. Reconocemos que el resultado de la provincia de Buenos Aires sí nos sorprendió. Y también que hubo un arrastre a nivel nacional, que obviamente repercutió en el resultado de la provincia y de cada uno de los distritos que integran la provincia de Buenos Aires. Igualmente consideramos que esta elección va a ser una elección completamente diferente, que se va a polarizar aún más y que la gente y los vecinos del Partido de la Costa fundamentalmente saben que tienen dos propuestas completamente diferentes para elegir y fundamentalmente el 27 de octubre van a tener que elegir si siguen siendo parte de este sistema perverso que pretende seguir sin solucionarle los problemas a los costeros o elige a esta alternativa que es este gran equipo de trabajo que vino a cambiar al Partido de la Costa. ¿Tuviste posibilidad de juntarte con la gobernadora, con gente, para ver cómo se van a posicionar, cómo van a trabajar a dejar estas elecciones? Sí, es más, a María Eugenia la vi el jueves posterior a la elección y después tuvimos reunión de legisladores con ella y además tuvimos la semana siguiente reunión de candidatos e intendentes. Así que hemos tenido varias reuniones, a ella la vemos con una energía increíble, convencida de que se va a cambiar el resultado obtenido durante paso en la provincia de Buenos Aires y trabajando muchísimo con la energía que sabemos que todo tiene María Eugenia. Así que el mensaje que tenemos para dar es un mensaje de esperanza, sabemos que durante paso los vecinos votaron enojados y es lógico que eso sucediera porque la situación del país está muy difícil y la provincia de Buenos Aires y la costa no pueden mantenerse al margen de esa situación, seríamos unos ligenos si no lo reconocemos, pero también es verdad que ahora tenemos muy en claro qué es lo que tenemos en juego y lo que debemos elegir. ¿Crees que hubiera sido otro resultado si se hubiera desdoblado la elección como se había planteado en un momento? Sí, sin duda, estoy convencida. O sea, Macri arrestó. Sí, en realidad el arrastre a nivel nacional se notó, se notó muchísimo. Igualmente, te repito, creo que esta, y quiero hacer énfasis en esto, creo que esta es una elección, las generales del 27 de octubre, completamente diferente y que también esa diferencia se va a notar no solo a nivel partido de la costa, nuestro distrito, sino también en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. Con respecto a las medidas que fue tomando Macri a partir de las PASO, ¿qué opinión tenés? ¿Crees que suman en algo o qué es lo que pensás vos? Sí, obviamente, toda medida que oxigenia a la gente y le dé esperanza, te podrás imaginar que suma. Por eso te digo que también nosotros somos los primeros en reconocer que han sido tiempos muy difíciles. Es más, se votó la emergencia alimentaria sin ningún tipo de objeción e incluso escuchamos a la oposición diciendo que el presidente y sus legisladores no le iban a acompañar y no solo la acompañaron, sino que se trabajó muchísimo para intentar que esas medidas incluso se agrandaran un poquito más de la propuesta original. Así que te imaginás que todo lo que sea beneficioso para nuestros vecinos, obviamente lo vemos con muchísimo agrado. Bueno, se tomaron las medidas después de este sacudón, de este siembronazo, de este llamado a atención. ¿Por qué no antes? Esos son tiempos que maneja directamente el equipo del presidente. Yo, la verdad, si bien soy parte del mismo frente político, no me reúno periódicamente con el presidente de la nación y su equipo de trabajo. Sí lo hago con el de la provincia de Buenos Aires, porque todos nuestros vecinos saben que además de ser candidata a intendente, actualmente soy senadora provincial, entonces te imaginás que soy parte del equipo de la gobernadora, así que te puedo decir cómo venimos trabajando nosotros. Obviamente la autocrítica existió, las cosas se vienen planteando desde hace meses atrás, incluso la provincia de Buenos Aires a través de nuestros representantes llevó estas inquietudes a la mesa nacional y algunas cosas se resolvieron y otras no. Pero bueno, ya te digo, son decisiones que evalúa el presidente en este caso puntual, como vos me estás preguntando, con su equipo de trabajo y sus asesores. Muy bien, bueno, y de acá en adelante, ¿cómo seguimos? ¿Qué tenés programado? ¿Cómo vas a seguir trabajando? Seguimos trabajando muchísimo, ya con 7 CAP, que son centros de atenciones vecinales abiertos a lo largo de los 92 kilómetros de nuestro distrito. Así que con mucha energía, escuchando muchísimo a la gente, construyendo el partido de la costa en el que merecemos vivir y esperanzados de que a partir del 10 de diciembre vamos a poder comenzar a cambiar esta triste realidad que vivimos los costeros desde hace tantas décadas.